Hey, yo soy Gerard Cortés, ¿cómo están mis BFFs? Este no es un video como los usuales, a los que ya sé, les tengo acostumbrados, pero es algo muy cool, es una invitación, es una noticia, es un... Atención, BFFs, Best Fashion Friends. Quiero contarles que tengo una nueva idea, un proyecto que ya está en pie para extender un poco más este universo fashionista. O sea, ese momento a mitad de año donde te dan ganas de probar algo nuevo que sabes que has querido hacer desde hace tiempo, pues muchas veces puede ser un curso de verano, como cuando éramos adolescentes y hacíamos el curso de verano de lo que sea. Pues yo dije, ¿por qué no puedo tener un curso de verano diseñado por mí? Y ya, es un hecho. Desde mi Instagram y TikTok he estado armando grupos, pero yo sé que ustedes ven mis videos y por eso dije, tengo que grabar esto y decirles, no es un curso, son dos cursos de verano que tengo diseñados para ustedes. Me emociona porque esto no es cualquier curso, esto es una experiencia, una experiencia de moda que ustedes van a vivir de una manera un poco más íntima conmigo, más interactiva, grupos pequeños. El primer curso se llama Estilismo Creativo. Así como lo oyen, yo lo que voy a hacer es en cuatro clases inspirarles, darles herramientas, fórmulas para que puedan conseguir un estilo personal, cómo encontrar tu propia voz con tu guardarropa. Curso de Estilismo Creativo. Entender cómo funcionan las proporciones en los cuerpos y luego decidir si quieres seguir esas reglas. Porque mucho se trata de entender cómo funciona el estilismo en una persona, pero luego también cómo no seguir esas reglas. Y yo les voy a enseñar a jugar con colores, texturas, cómo hacen los estilistas para crear un concepto en una pasarela o en una alfombra roja y cómo eso se puede volver algo un poco más real para mí en una entrevista de trabajo, un fin de semana que quiero salir de fiesta. Bueno, el curso de Estilismo Creativo. Les va a encantar. Les cuento un poco cuál es el curso número dos. Cómo crear un análisis de moda en el 2023. Les voy a dar las fórmulas y herramientas, ideas, tips, para que cuando vean un desfile o vean una película, de inmediato puedan argumentar ideas de moda lógica con lo que ustedes están viendo, porque ustedes ya lo saben, ustedes disfrutan de ver un vestido que les llama la atención. Solo les hace falta un curso como este para que puedan indagar, analizar, tener conversaciones más completas de moda. Y ustedes mismas, ustedes mismos, ustedes mismas disfrutar más de la moda a profundidad. Es emocionante. Siento que estos cursos están dirigidos a todo el mundo. Puede ser una persona joven, mayor de 16 años, estudiante en la universidad, un profesional de la moda, gente que solo le gustan mis videos y le quieren vivir más la moda y entenderlo. Son cursos virtuales. Puedes participar desde cualquier parte del mundo. Pagar a través de Paypal. Mira, la verdad, solo espero sus mensajes. Anímense y compartan esta información si conocen a alguien que quizás pueda disfrutar de esto. Uno tiene que buscar donde aprender cosas nuevas. Y yo solo les estoy dando una nueva oportunidad. Les mando un beso.